Música Ay, arpa vieja parrandera barra justa Se comprió que yo soy un buen guinete Del joropo y el gorrío Me siento privilegiado de mirarlo Reunido por el cariño brindado Y el amor que me han tenido De mensaje el corazón Que aplaudo, lloro y sonrío Es que estoy emocionado y ustedes agradecido Yo vengo de portuguesa De un hermoso caserío Donde se mira el maestranto Y el pasto reverde río Donde pita el toro bravo Y el tibre tengo ronquío Camino real ganadero Por garrapata invadido Estero llano y sabana El pájaro haciendo lío Un chanero en su potranco Va cruzando divertido En una quinta veguera Este copleo ha nacido Con acerol y de palma Pared de barro batido El piso a la misma tierra Con escoba bien barrio La cocina de tres topias La lujo me sorprendió La nevera una tina Pa' que guardara los ríos Agua potable un haguei Con rana y campo metido Lavadora una balea Y una mateta de avío La bailo era un burro viejo Pa' auxiliar el caserío Mis padres conocedores Del Cristo que es tuyo y mío Me enseñaron a tenerlo En el corazón metido Se lo voy a presentar A quien no le has conocido Y pedir un fuerte aplauso A quien te lo mereció Palimbito del Calvario El que nunca fue vencido Alpa Metinome Pa' que se goce El reverendo Aníbal Mendoza Y Ramón Ortiz El cucarachero de oro Mi hermano Jair Arias En el Chiguire Y Gilberto Arias En Palmarito Curbeleño ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Ay, la pasiga corcoviando todavía no me caí Ahora es que tengo galillos, pa' ganar este desafío De mantenerlos alegres me siento comprometible a unión Dejé tu grito, a este lugar a venido A consolar que está triste, abrazar que tiene frío Levantaré el que está de vida ya en el vuelo tendío Y yo les traje un joropo, tabanero divertido Que se alegren los ancianos, joven y recién nacido El muchacho becerrero, que se para prevenido El canoero que vive de la pesca ya en el río Que se levante el garjero, antes que haya amanecido Las ribas son de los caños, del pescado enfurecido Donde come la morena, paletiga vampionio Yo no me voy de mi llano, en ti nadie es crecido Y no cambio mi dialecto, por uno nuevo aprendío Y mi manera de ser, no la vendo ni la fío Con esto me estoy diciendo, que el pueblo es muy aburrío Pero no quiero buscar, lo que no se me ha perdido Cuanto no me han preguntado, un esposo de marco río Que deje mi profesión, por ser en el monte tu río Es que aparte de cantar, me gusta atender lo mío No me faltan cuatro vacas, bajo de un palo sombrío Y unos marranos chileando, en un chiquero me frío Me tengo que despedir, el tiempo se me ha vencido Apareció nuevamente, el que daba por perdido Hoy viví chicoleando con el ganchote encendido No me faltan cuatro vacas, bajo de un palo sombrío No me faltan cuatro vacas, bajo de un palo sombrío